Esa es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo hicimos una acuerda De amar a la mujer de la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la piel Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes así es como logramos Sentir entre mi cuerpo la seda de tus manos Una linda caricia y el néctar de tus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada de pagar Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la gloria Más lindas que la gloria Y en las estrellas merecen que descante Lágrima de mis versos Entre el amor y yo salemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Amar Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Y no van a poder 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 Salir corriendo Y no van a poder 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 De confesar Y que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Y no van a poder Y no van a poder Algo Se llaman Más Acá entre Nos Quiero que Sepas La verdad Más te he dejado de adorar allá en mi triste acá en mi siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo rotar que estoy en el año divina y hoy que es o salvo vamos a ir a a a Este amor apasionado anda todo al aportado por el mundo voy caminando a la locura y aunque todo me tortura se quede nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y a México tenemos que volver y volver y volver más fuerte nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me vuelvo y volver 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 con todo el corazón 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 y mi pobre con Dios. ¡Cónden allá arriba! ¡Allá! ¡Allá! ¡Venga, amigo! Si sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo Que tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Suelta la amaneza de angustia La dicha que me alcanza Con todo el amor Que es todo lo que oscura Que es todo lo que oscura Mi pobre corazón Ojalá que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Que conozcas Conocidas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Que te adoré Que te perdí Que perdí ya mi amor Cuántas cosas Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del mundo Cuántas luces Cuántas luces Te dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy Hasta que aliviar Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y la vida te dista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de hacer Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dónde yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te va a ayudar Muy bonito Por tu maldito amor Ha 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 El día que te encontraré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con esa mañana me lograste enloquecer Y yo caí en tu terapia ilusionar De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Y en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mi sentimiento Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Si me enterraste servida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Que ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta la sed Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mi sentimiento Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me caí Que a Venezuela He de volver A ver Ya me hicieron coro Y bien bonito Ya que hicieran Julio El Puma Y todos mis amigos Seré un coro Como el que tuve yo esta noche A ver Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Ahora sí Sin que se quede uno solo Sin cantar conmigo Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oyen que se hace tarugo Y no canta Denle un codazo en las costillas Para que si no canta De perdida que puje Pero que se oiga en Venezuela Igual de bonito Con todos los que me hagan el honor De cantar conmigo Ahí les voy Y volver Volver, volver 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 Quiero tener un reto, quiero tener un reto Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a Venezuela Si Dios me da licencia Tengo que volver Y volver, volver ¡Volver! ¡Volver! ¡A un lado, a un lado, a un lado! ¡Volver! ¡A un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado! ¡Volver! ¡Volver! ¡A un lado, a un lado, a un lado, a un lado! Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tener Hasta tener y te entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños ¡Ay, ay, ay! Y no más acuerdas de Ramoncito ¡Ay, ay, ay! Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No vas para mí! Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Hermoso cariño Hermoso cariño ¡No puedo! Hermoso cariño Grabo una canción y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en tu presencia más tarde Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a largo y a largo Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas Tengo que olvidar su amor Se me causa un ángulo Su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? Sistema, oh mujeres con los fracas Ingenierую Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente su camino Que otro amor puede llegar Pues si es mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Toda que salve Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y pintemos por ella Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Gracias señor Muchas gracias señor Muchas gracias Gracias a usted don Vicente Porque justamente Las personas Y los grandes artistas Que son humildes Con su humildad Y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias señor Gracias señor Que se oiga el grito Prebada Vámonos Por darle rienda suelta Por no tener conciencia Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal, que tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice Llorar sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo ¡Cállese, canta! ¡Ay, no, nadie, por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, 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 cara La traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición Pienso que Todas las canciones Son hermosas Pero cuando uno Graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción Tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso De las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre De una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres divinas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Yo le explico compañero Que no hablen Mi presencia Le dije que nosotros Simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Hecha pedazos Más nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se aman Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado A la colina Pudiéramos Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres colombianas No queda otro camino Que adorarlas Gracias Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Y no puede ser No puedo ser No puedo ser Y que me ha despierto Mi amor Amoso cariño Y que Dios No vas para mí. Hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No vas para mí. No vas para mí. El tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme. Que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies. No es mi culpa, no seas mala. Porque tú eres de quien yo quise enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera, que yo te quiero tal y cual, sin condiciones. Sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierta solo, pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando. No me despiertes tú una vez que así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí. Y no hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar. Si, si te amaría. Si, si te amaría. ¡SUSCRIBETE неп Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Hoy no más Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós amor Recuerda que te amé, que siempre te de amé La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Es un gran tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció por el siglo Contra envía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él venía a los ojos fuertes Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval, sin carnaval ni con panza Yo venía a los años nuevos Mi padre, mi padre Mi padre, los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia, mi viejo Y tuvo historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El disco se llama Esa es una canción Muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una acción De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la piel Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindos que la gloria Más lindos que la gloria Y las estrellas Merecen que descante La gloria De mis versos Entre el amor y yo Salimos de placeres Y en nuestra religión Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Amar a una mujer Me voy lejos Me voy lejos de aquí Voy con el alma Hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños A ver un grito Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aneguí Que para probarles De tus besos me olvidé Y me bastan unos pedagos Que te pido Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu raíz Y que hay momentos Que deseabas A tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No tengo más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado De adorar Allí en mi triste Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Este año Amor apasionado Ando todo al aparatado Por el mundo Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que Nos dejamos Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a México Y a México Tenemos que volver Y volver Y volver Y volver Más fuerte Más fuerte ¡Gracias por ver el video! 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 Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta las tetas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' que me haces la tumba Si me enterraste servida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Que ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas fe Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y el alma se me sigue하는 Y el alma se me sigue influyendo Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me caí Que a Venezuela he de volver A ver Ya me hicieron coro Y bien bonito Ya que hicieran Julio El Puma Y todos mis amigos Seré un coro como el que tuve yo esta noche A ver Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Ahora sí Sin que se quede uno solo Sin cantar conmigo Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oyen que se hace tarujo y no canta Denle un codazo en las costillas Para que si no canta De perdida que puje Pero que se oiga en Venezuela Igual de bonito Con todos los que me hagan el honor De cantar conmigo Ahí les voy Y volver Vuelver ¡Ahora sí! ¡Malacérico! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y a Venezuela, si Dios me da licencia, tengo que volver Y volver, volver ¡Volver! ¡Volver! Espírate a заметar tu vida Quiero volver, volver ¡Volver! ¡Volver! Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tener y tenderé mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Ay, ay, ay Y no más acuerdas de Ramoncito Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Desde que fuimos niños Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo No puedo No puedo No puedo Estar a los problemas Tienes un lugar Tienes un lugar Tienes un lugar Tienes un amigo Tienes un lugar No más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo entrar en todo, y quiero entrar en todo Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Yo pienso que, pienso que todas las canciones son hermosas Pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta, dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo, sin excepción, venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho, todas las mujeres del mundo son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le explico compañero Que no hable en mi presencia, no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la luna Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Tengo que olvidar su amor Si me caigo llorando Su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? ¿Para qué vivir así? También a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Y todo el alma me partió Con el alma me dejó Se largó con tu amigo Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente Sigue enfrente Es un camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás Pero bien verás ¿Qué le digo? Pero bien verás ¿Cómo le hago? Ahora me salvé Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y bendemos por él Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Gracias, señor Muchas gracias, señor Muchas gracias Gracias a usted, don Vicente Porque justamente Las personas Y los grandes artistas Que son humildes Con su humildad Y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias, don Vicente Gracias ¡Que se oiga el grito plebada! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no hay eso Así nos va, compadre Aquí andamos entretados Y embotellados de amor ¡Vámonos, paisanos! ¡Uno más, viejo! Eso dice Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Oficiales, viejo, dice Ándale bonito, viejo ¿Qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara A la traición Y al fin Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo Que tal, qué tal, qué tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara A la traición Y al fin Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota 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 Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno Graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción Tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso De las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre De una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres Divinas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico compañero Alguien Que no hable Mi presencia No estás Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Hecha pedazos Mas nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado A la otra luna Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres colombianas No queda otro camino Que adorarlas templaras ¡Gracias! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y ese es mi caso, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz no más para mí aunque nalgastes una canción que le gusta mucho a la señora el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies no es mi culpa no seas mala porque tú eres de quien yo quise enamorarme qué daño puedo hacerte con quererte si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente sé que no nací yo para ti pero qué puedo hacer si yo te quiero déjame vivir de esta manera que yo te quiero que yo te quiero tal y cual sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente estoy mi amor que nunca me querrás tal vez mañana yo despierta solo pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando no me despiertes tú una vez y así yo soy feliz consciente estoy mi amor que no eres para mí y no hay necesidad que me desprecies tú ponte en mi lugar a ver qué harías la diferencia entre tú y yo sería corazón que yo en tu lugar si 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 te amaría la diferencia la diferencia entre tú y yo sería corazón Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, 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 amor de hastío la barca en que me iré lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío ¡Compare! Es un gran tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distantes es que él creció con el siglo contra envía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento y como perdonando al viento yo soy tu sangre mi viejo y soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo el venía a los ojos buenos Y una tibura pesada, la edad se terminó encima, sin carnaval ni con panza. Yo tenía los años nuevos, mi padre los años viejos, el dolor lo llevaba adentro y tuvo historia sin tiempo viejo. Mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Y una tibura pesada, la edad se terminó encima, sin carnaval ni con panza. Yo olvidé, lágrimas lloré, la vida no es dolor de rosa. Repica Gaby, remembranza. Con su permiso. Repica. 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 ¡Que se sienta el aplauso para remembranza! ¡Cultura papá del monte! 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 ¡Continuó! ¡Cultura papá del monte! ¡Cultura papá del monte! ¡Cultura papá del monte! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.